Muy buen día, mis queridos hermanos en el Señor Jesús. Que el amor misericordioso del Padre reine en sus corazones, en sus familias, en sus hogares y en cualquier lugar donde se encuentren en estos momentos. Soy el diácono Alfredo de San Jorge en Fontana y es una bendición para mí compartir con ustedes en este día. Hoy entramos en el tiempo de cuaresma, tiempo que nos llama a una purificación, a una conversión. No es algo fácil lograr a lo que nos invita la cuaresma, pero el cristiano no puede quedarse siempre cómodo en la iglesia y dejar que pase el tiempo sin tener una conversión constante de mente, alma y espíritu. Es importante esa conversión que tuvimos por primera vez cuando nos acercamos al Señor. Pero no debemos quedarnos solo con esa conversión. Es más importante aún, pero más difícil, las conversiones sucesivas. Y es a esto a lo que nos invita la cuaresma, a que nos abandonemos completamente a la gracia divina para que nos renueve y mantenga nuestra alma joven por medio de la purificación, de la escucha de la voz del Señor, de descubrir lo que hemos hecho mal y pedir perdón. En este tiempo, por excelencia, se nos llama al ayuno, a la oración y a la limosna, la caridad. O sea, a las buenas obras. Eso es lo que quiere decir obras de piedad. Y Jesús nos deja bien en claro cómo y por qué tienen que ser practicadas estas obras de piedad. Nuestro Señor nos está indicando en qué tipo de espíritu debemos practicar nuestras obras personales de piedad. Con autoridad, Jesús nos enseña que la verdadera piedad debe de ser practicada con una intención verdadera y honesta ante la presencia de Dios y sin ninguna ostentación. La piedad que se practica de esta manera implica que practiquemos nuestra fe, conscientes de que Dios ve todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y también el sano conocimiento de que Él recompensa a todos aquellos que practican sus obras de piedad con una intención recta y honesta. De lo contrario, caeríamos en la hipocresía de la que nos habla el Evangelio hoy. La palabra hipócrita es una palabra griega. Originalmente significaba actor o intérprete. Las personas criticadas en el Evangelio están actuando para un público al convertir sus obras de piedad en un espectáculo en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que la gente los glorifique y de ese modo buscan la gloria que debe darse solo a Dios. Las obras de piedad, en la perspectiva adecuada, son absurdas a menos que estén motivadas por una relación sincera y fiel con Dios y con los demás seres humanos. Oremos. Que las prácticas de piedad realizadas con un espíritu recto y honesto obra, Señor, en nuestro corazón la justicia y la caridad para que observemos el único ayuno que Tú quieres y que conduce a nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén.